Sí, se ha permitido el acceso a la prensa, pero en tratándose de migrantes y sobre todo de menores, hay un protocolo de protección a su identidad y a sus rostros y todo eso. Ustedes son trabajadores decentes de la prensa, se dedican a eso profesionalmente, pero no todas las personas tienen la misma buena intención que ustedes. Según nos han dicho que hay gente que está viendo cuántas personas están ahí, qué están haciendo, cuántos son, cuántos menores. ¿Sí me explico? Y eso es lo que se protege un tanto. Pero si ustedes quieren acceder, si tú particularmente quieres acceder, yo te llevo, yo sé de qué se trata tu profesionalismo para trabajar en la prensa y yo te llevo para que veas las condiciones ahí. Nos ayudan un poco con la atención de las personas. Este es un problema que nos trae ocupadísimos a todo el mundo, ¿verdad? No todos los días tengo yo que atender situaciones de esas y eso es lo que nos ha puesto muy atentos de qué tenemos que hacer para solucionarlo de raíz. No lo hemos solucionado, lo hemos dado y lo hemos paleado un poquito, pero no lo hemos solucionado de todo. No lo hemos solucionado. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.